El calendario de Pumas para el torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX Conoce las fechas importantes para el equipo dirigido por Antonio Mohamed Pumas debuta a Tijuana en calidad de visitante el viernes 30 de junio El calendario del torneo Apertura 2023 ya se encuentra definido rumbo a la nueva campaña de la Liga BBVA MX Los Pumas se encuentran haciendo pretemporada para preparar el certamen que comienza el viernes 30 de junio Debuta en el Estadio Caliente visitando los suelos de Tijuana el viernes 30 de junio en punto de las 21 horas tiempo de la Ciudad de México El primer encuentro como local del equipo dirigido por Antonio Mohamed es en la jornada 2 cuando el equipo de la UNAM reciba Mazatlán el domingo 9 de julio a las 12 horas en el Estadio Olímpico Universitario La primera fecha FIFA del campeonato es del 4 al 14 de septiembre por lo que la actividad del certamen se detiene previo a la fecha 8 El clásico capitalino entre Pumas y América se disputa en la jornada 10 La escuadra del Pedregal visita el equipo de Coapa el 29 de octubre en punto de las 21 horas Para la fecha 12 el equipo universitario vuelve a visitar el Coloso de Santa Úrsula para medirse a Cruz Azul y en la jornada 17 el cuadro comandado por el turco Mohamed recibe a Chivas en Ciudad Universitaria el 11 de noviembre para cerrar la fase regular del torneo Apertura 2023 vuelve a jugar el Play-in hay otra fecha FIFA del 13 al 23 de noviembre el nuevo formato de repechaje se juega el 22, 23, 25 y 26 de noviembre por otro lado la liguilla arranca los cuartos de final de ida el 29 y 30 de noviembre mientras que la vuelta el 2 y 3 de diciembre las semifinales de ida se disputan el 6 y 7 de diciembre y la vuelta el 9 y 10 del mismo mes por último la gran final se encuentra programada para disputarse el 14 o 27 el juego de ida mientras que la vuelta se va a jugar el 17 o 30 de diciembre no obstante las fechas de la gran final se encuentran sujetas a la participación de León en el mundial de clubes y la vuelta el 2 y 3 de diciembre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.